Este tema que se llama y se titula dedicado para todos aquellos que les han roto el corazón para saludar a Juan Carlos Huerto el famoso huerto de Lakewood y el famoso Tabito para Jessica Román hasta México un saludo para Saliendo Callejero de West New York New Jersey, quiere su caludazo perrón para Víctor Álvarez para la banda de Acatlán Puebla payasos y chemos de corazón con caluda un saludo perrón para la familia Melchor quieren un caludazo también para Josecito Javier Melchor Martínez para Jessy Hernández un saludo dice para Jessy Edgar Lalo de parte de El Gato para Ara Mawitz de parte de Tacos California en Filadelfia próximamente por allá les caemos para echarnos unos tacos para Batman Sound dice para mi carnal Miguel Tomay, José Tomay toda la familia Tomay escuchando a caluda y nos vamos con este tema porque si te han partido el corazón de que vale querer a alguien, de que vale ser fiel para todos los hombres que somos bien fieles vamos a bailar se llama de que vale es el grupo maestras cumbia de Puebla todo el famoso huetero hay nomás dice para ya llegó el sonido Dominico de Cama Estado de México saludos toda la flota Payansos 13 Palabacota Yareli Simples 13 Río Guanajuato ya presentes el señor Nicolás Romero un saludo para toda mi gente Víctor Álvarez Dice para Hacier quiere su caludazo La banda de los chefs Hacier y su carnal John Brooklyn Ese gocecito caluda de corazón gracias ya quieren la cumbia Pokémon hay nomás que suelen dos chabababanes por Chester Víctor Álvarez ya llegó la hora llegó la banda más seguidora organización CRC ahora es California el Pequitas 100% un millón por ciento dice hasta la muerte una oración a mi organización un saludo perrón hoy con caluda de corazón todos los vintenicios de la cumbia niños en la calle reyes del clor muñequitos Roger 3 tres caludazos perrones hoy recordamos el sonido caricia que no lo tenga en el cielo Jonathan Carrera en más descanses hermanito sonido carrosal desde Arlisco Puebla siempre te recordaremos Artiguita Panzona de parte de Laurita Pérez García con mucho cariño oye dice de lado a lado villanes del sabor han llegado Pituca Cerebro Chuy Díaz Blanco Reyes Junior Villano Reyes tres caludazos perrones se llama de qué manera oye antes ahora maestros cumbias hay llamas oye cumbias 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 cumbias